El Gobierno de la Educación sigue incrementando la presencia de las universidades por todas las regiones de Chiapas. Este lunes, en la Comunidad Nueva Palestina del municipio de Ocozingo, Juan Sabines Guerrero, acompañado del rector de la UNICACH, Roberto Domínguez Castellanos, colocó la primera piedra de la escuela que dará atención a cientos de jóvenes que se tenían que desplazar a otras ciudades para proseguir sus estudios. Ustedes ya no tendrán que irse ni a Ocozingo, ni a Palenque, ni a ningún otro municipio a estudiar, a otro lugar a estudiar. Aquí se van a quedar a estudiar, aquí van a tener su propia universidad para que no tengan que dejar a su familia y aquí se quedan a estudiar. Con una inversión de 30 millones de pesos, 121 alumnos de estas comunidades, pero también de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Tabasco, tendrán a partir de abril próximo ocho aulas, biblioteca, taller de cómputo, laboratorios y sala de usos múltiples. Pues está excelentemente bien, como va a ser, una UNICACH aquí es lo mejor que puede pasar, nos brinda todo, nos brinda una oportunidad más y eso es. Pues me da mucho gusto que por fin hayan puesto una universidad acá y pues estoy muy feliz. El director del INIFESH, José Antonio Centeno Santiago, informó que a partir de agosto pasado los alumnos ya habían iniciado clases en aulas provisionales. Ya se impactan las tres licenciaturas, enfermería, que hay algunas chicas por acá que ya conocimos, ingeniería ecológica y la licenciatura en lenguas con enfoque de desarrollo turístico que es el inglés. Pero esto nos da mucha certidumbre, gobernador, y es lo que querían escuchar los compañeros, en qué momento arrancamos y cuándo terminamos. Con la entrega de aulas en todos los niveles, como en la Escuela Secundaria Técnica 127, donde se benefician cerca de 400 alumnos, se construye y se forja un mejor destino, señaló el gobernador Juan Sabines Guerrero. Y todos queremos el bien para nuestro país y queremos formar a grandes mexicanos, a grandes mexicanas que trabajen por su país, que luchen por un país mejor. Esa es la apuesta de este gobierno, formar y construir educación, no solamente con las aulas, que claro, son importantes, pero sobre todo en las aulas, al interior, es donde se construye la educación y el amor por México. Quieran mucho su país, respeten mucho su país y siéntanse muy orgullosos de estar en esta bellísima región de México, en esta bellísima región de Chiapas. Con información de José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.